Carlos, cuéntalo de los geles Pues hemos encontrado 5 o 6 geles en la basura y lo hemos tirado en plan sin techo mendigo a por ellos y creo que no pasaba el culo en la etapa de hoy porque íbamos secos, secos, tío menos mal Aquí llevo uno, de piña De la basura, recién cogido Ya digo antes, he pillado más